El presidente de la empresa de transporte San Felipe Express, Reinaldo Sotomayor, anunció que están abiertos al diálogo e indicó que están cumpliendo con renovar su flota, la cual beneficia a la población limeña, por lo que esperan una pronta respuesta de la alcaldesa de la capital, Susana Villarán. Estamos gustosos de conversar con la señora Susana. Nosotros no nos oponemos a las condiciones que ella va a aplicar, pero sí creo que con el diálogo ganamos todos. En sí, estos buses van a servir a la comunidad limeña. De renovar con mejores unidades nuevas, mejor servicio y buen trato. ¿Ustedes están de acuerdo con la renovación de la flota? Señor, no estamos de acuerdo. Estamos cumpliendo con la renovación. Aplicando una iniciativa de empeñar todas nuestras propiedades para poder cumplir como empresariado nacional. No queremos que vengan empresarios extranjeros a trasladarnos, a retirarnos del mercado. En tanto, la Municipalidad de Lima aprobó en medio de las críticas de un sector de los transportistas la ordenanza que establece el reordenamiento del transporte público en Lima. Esto dispone a que se utilicen buses de determinadas características y capacidades en referencia a los buses patrón, así como otros aspectos sobre el mismo tema, como licitación de rutas y limitación del incremento de la flota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!